Televisa presenta De Guadalajara llega Alejandra ¡Gracias por ver! De Guadalajara llorar. ¿Cómo te llamas? Soy Alejandra Orozco. Alejandra. Es que la verdad que la cantas mucho mejor que yo. ¿Sabes qué pasa? Que tienes un sentimiento, un feeling súper lindo. Ojalá te quedes conmigo, Alejandra. Yo creo que podemos hacer un trabajo increíble por ser mujeres, por cantar ranchero, por creer en la música mexicana. Así que, a ver. Tienes una voz muy dulce, muy melodiosa, muy... Ah, perdón. No, cantas divino, la verdad. Me encantas. Y yo te voy a hacer famosa. Nena, no quise apretar el botón. Y en serio, en buena onda, tienes una voz divina, pero me dieron muchas ganas de que te coachara aquí mi compañera y amiga de hace muchos años, que es Lucero. Y más porque estabas cantando su canción, la verdad. Entonces, decidí mejor no meterme al quite, digamos. Pero felicidades, cantes preciosos. Gracias. Bueno, yo, Ale y Tocallita, yo sé que tengo pocas opciones aquí, me parece. Pero sí tenía mucha curiosidad de ver quién estaba detrás de esa voz. Y creo que vas a hacer una carrera, una bella carrera. Así que, aquí nos tienes. ¿Con quién te vas? Muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Gracias, Spinoza, Lucero. Ay, qué difícil decisión. Gracias, Lucero. Me quedo con Spinoza. Gracias. Un placer. No, te vas a ver. Tengo unas canciones inéditas ahí. Que paquete ahí, están increíbles. Y luego ya, nos vamos a poner bien y ya. Es demasiado tarde. El cantautor del pueblo no sabía a quién de sus dos divas elegir. porque te necesito en mi equipo y porque estás preparada para estar aquí conmigo. No, porque la otra no esté. Pero me quedo con... con Alejandra. No me importa... No me importa... Porque esto se vuelva por... Por mi parte... Lo más lindo, el más grande amor... Y aunque siempre lo renuncies... Para mí... fue lo más bello. Y todo este público de pie... Los coches de pie... Los coches de pie... La Guadalajareña... los puso de pie... Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y maudearé Alejandro Orozco, tiene a nuestros coaches de pie Y al público en general de pie Tenemos que hablar de mujer a mujer Hay que dejar unas cosas en clavo Dime que me vas a dar Nadie me a paso se embalde Ni alguien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen Yo también Yo también quiero ganar Nos paraste absolutamente a todo el público Como podemos ver Y hasta ahí mismo después de pararlo Lo hincaste Totalmente me encantó Y yo creo que la respuesta está allí Y no tengo más que decir Que creo que el señor Espinosa Tiene una súper gran candidata para su finalista Yo te quiero decir que me has emocionado cantando Y viéndote ahí con el mariachi Y que viva tú Y viva México Alejandra Nunca, nunca Nunca Nadie jamás En la vida Me ha hecho llorar a mí con una canción Nunca Nadie La gente que se paró para verte cantar No se paró porque tengas kilos O más o menos Sino porque Porque cantas con madre Gracias Una canción que cantó una compatriota mío Quizás la española más mexicana Que haya habido nunca La has hecho como la hacía ella Con esa facilidad Como que parecía que no estaba haciendo nada Y sin embargo estaba cantando la canción Con toda la verdad del mundo Así que felicidades Es una mezcla de muchas cosas muy buenas La potencia La emisión La interpretación La presencia Es de un artista Pro No es de alguien para estar en un concurso aún Así que te auguro gran éxito Como siempre Gracias Yo nomás estoy aquí parado Para decirte que soy tu fan Que te admiro Me encanta Alejandra Es que sí está muy cañón Tu emisión de voz Tu afinación Cómo sostienes las notas Tu alegría Tu onda al cantarla Esta canción que es pícara Esta mujer es una artista Me encanta Eres una de mis favoritas De verdad que sí Felicidades Gracias Gracias Nos haces falta Nos hace falta una mujer ahorita en este momento Así como tú para que siga representando nuestra música ranchera a nivel mundial Y estoy seguro yo que la señora Lola Beltrán te está dando un aplauso desde el cielo a cielo Espinoza Paz Dinos el primer salvado de tu equipo esta noche El primer salvado por... Porque es el que creo que lo ha hecho mejor esta noche Es... Alejandra ¡Alejandra! ¡Alejandra! ¡Venga Alejandra! ¡Alejandra! ¡Muy bien! ¡Felicidades! ¡Sale! Conocida como la Guadalajareña Alejandra Orozco de 31 años de edad Llegó a la voz México Y se posicionó como una de las grandes divas Su voz y carisma Le han conseguido una gran popularidad entre el público Y ha conquistado la atención de su coach Espinoza Paz Alejandra Se ha convertido en un ejemplo a seguir Superando y venciendo los estereotipos Ella es una mujer bella Fuerte y talentosa Que viene esta noche a enamorar Una vez más Al público con su voz Amorate E inolvidable Tal de o temprano Estar con ti Procedí Amorate Como ya saben sus llamadas Se sumarán al porcentaje que Espinoza les otorgue Y el que obtenga el número más alto El participante que obtenga el número más alto Será el finalista de este equipo Señor Alejandra Señor Espinoza Díganos El porcentaje Que le va a tocar a cada una de sus participantes 61% a Alejandra Y 39% a Lluvia Muy bien Con el 58% de preferencia del público La finalista del equipo Espinoza es Es Alejandra Con un total de 119% Muchas felicidades Alejandra Vamos a ver lo que sigue ¡Gracias! Ya lo ves, la vida es así Tú te ves y yo me quedo aquí Llegará y te amo seré tuya Seré la gana bajo la lluvia Y no olvidaré Llegará y te amo seré tuya Increíble la interpretación de Alejandro Navasco, la guadalajareña Qué placer es escucharte cantar Ale, de verdad que sí, qué placer es escucharte cantar Y así como los coaches han admirado la capacidad y las cualidades de los participantes de La Voz México Muchos artistas y personalidades del medio artístico quisieron demostrar su apoyo Y después de 15 programas, todos ya tienen a su favorito A Alejandra, porque creo que hacen falta voces en la música mexicana Por eso en la trinchera de mi soledad Tus ojos son mi luz y tu esplendor Mi corazón Y si no fuera por ti, yo no podría vivir Era el vacío de estos días de no saber Si no fuera por ti, yo no sería feliz Cómo lo soy cuando con tus besos me vio partir Y es que solo con saber que al regresar tú esperarás por mí Mientan los latidos de mi corazón Volverte a ver es todo lo que quiero hacer Volverte a ver para poder volver Pero a ver mi buena Cintia Tú tienes algo que decir Así es Mark, yo vengo por parte de Vicky Form Que el día de hoy va a otorgar un reconocimiento muy merecido Para la voz con la mejor actitud de esta La primera temporada de La Voz México Y el reconocimiento es nada más y nada menos que para Ay nanita Alejandra Orozco Vicky Form reconoce que Alejandra ha cautivado a todo México con su voz Pero sobre todo con su actitud Alejandra simboliza muchos años de esfuerzo Tenacidad y valentía Sabe pararse en el escenario y decir orgullosa Esta soy yo Por eso Vicky Form la premia como La Voz con la Mejor Actitud Así es Ale, este es tu reconocimiento Y Vicky Form te lo hace llegar Y te lo sé que es un collar y aretes de diamantes Con mariposas que representan la libertad Que representan también la transformación Esperando bueno que te acompañen Y que sean tu talismán en este nuevo vuelo Que inicias en esta Tu carrera artística Que ahora se transforma Y seguramente como esas mariposas de diamantes Ale sabemos que tu carrera se va a elevar Hasta el cielo Después de 15 semanas De arduo trabajo De grandes presentaciones Estamos a punto de conocer al ganador de La Voz México El primer lugar De la gran final de La Voz México es Es Oscar Cruz Gracias por acompañarnos a cerrar los ojos Y abrir el corazón A través de los oídos Hasta pronto Esto fue La Voz México Buenas noches Buenas noches Buenas noches Solo un suspiro que nos asegure el alma Que si hay miedo nos recalma Que nos encuentre si hay un abismo entre tú y yo No tendrás miedo de perderme No dejaré que nadie intente arrebatarme Esta vida contigo Amor que duele, amor que mata, amor que siente Que no engaña aunque miente Desafiando al destino Amor que vive, amor que ama, amor que quiere Este amor no se muere Aunque tenga prohibido Que te ame tan fuerte Que te ame tan fuerte Que te ame tan fuerte